Será este próximo lunes cuando la Secretaría de Desarrollo e Integración Social confirme que están en condiciones de entregar 1.500.000 paquetes de mochilas con útiles antes de que concluyan las clases del presente ciclo escolar. Así lo confirmó el propio titular de la dependencia, Miguel Castro Reynoso. En el caso del municipio de Zapopan, donde se entregarán vales y no mochilas, la coordinación entre dependencias es buena, dice el funcionario. Solo pidió a las autoridades que no se dupliquen esfuerzos. En la mayoría de las encuestas y retroalimentación que la gente nos ha inventado feedback, pues lo que los papás nos dicen es, pues empiecen los a entregar desde antes, que ese es el punto. Entonces, en esa sintonía estamos, de hecho le hemos chambeado por ahí, pero esa parte es la que nos traía un poquito con la preocupación. Yo espero mañana resolverlo y si lo resuelvo mañana, seguramente el lunes estaremos dando información. Esto lo dijo el funcionario en el evento donde firmó un convenio de colaboración con la Profeco para que los beneficiarios de todos los programas sociales puedan recibir capacitación y desarrollen tecnologías domésticas para la fabricación de diversos productos en casa. Estos programas, dice la propia delegada Gabriela Vázquez Flores, podrían ocasionar que los beneficiarios ahorren en la compra de productos de autoconsumo entre el 50 y el 200 por ciento contra los precios comerciales que se ofertan en tiendas departamentales. A través de las tecnologías domésticas, la Profeco para el Consumidor oferta una gran gama, desde hacer desodorantes ambientales, hacer detergentes, utensilios para limpieza, como también de uso personal, como puede ser champú, pueden ser cremas, puede ser inclusive platillos y también sobre todo una parte que es muy importante, cómo economizar también con los platillos. En este tema, Vázquez Flores pidió a los funcionarios estatales cuidar la manera en cómo se brinda esta capacitación para que producto de este beneficio no detone en una generación de comerciantes informales. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Omar García.